Muy buenos días chicas, bienvenidas un día más al canal y por fin ya tocaba compra semanal os voy a decir que importe de la compra, lo digo antes y después porque si no hay veces que se me olvida, ya lo sabéis me he gastado 96,24 una compra muy apañada, ¿ves? hoy si estoy contenta con la compra siento que he comprado bastante y que bueno, en calidad-precio pues ha ido muy divinamente así que sin más, empezamos el vlog como sabéis me gusta empezar con los congelados, aunque lo he colocado un poco pichipicha, ¿por qué? porque esta vez me he atrevido a ir sola al Mercadona con el Voyix y bueno, no se me ha dado mal, ¿eh? hemos tenido unas circunstancias un poco extremas de esto que yo estoy cogiendo en un lado y el otro está cogiendo en el otro y lo vamos metiendo en el carro, pero bueno, todo solucionado y arreglado así que bueno, empezamos, he cogido unas delicias de pollo he visto que eran como muy tiernecitas y tal, que no es como el nagle, que es más... no sé es más chicha, como no sé he visto que eran un poquito más tiernecitas, así que las vamos a probar y bueno, lo que más me ha gustado es que se puedan hacer en el horno que seguramente las hagamos en el horno así que ya os contaré en próximos vlogs qué tal han salido, si salen tiernecitas como me espero, o no también he cogido esta bolsita grande de arroz tres delicias que nos gusta mucho también, aunque no me gusta la salsa tengo que ir al campo a comprarla, que se me ha ido la olla y no tengo así que ir al campo antes de hacerlas y compraré la salsa porque la salsa que viene no me gusta más siempre o la tiro o se la doy a mi madre es lo que hay, no me gusta el regustillo que viene pero bueno, lo demás sí que me gusta y bueno y creo que por último he descubierto que me gustan estas pizzas llevan solamente tomate y queso así que bueno, son las que me gustan y tú le puedes añadir más ingredientes vienen en un pack de dos, es de Casa Tarradella y bueno, le puedes echar todos los ingredientes que quieras te da opción a comértela así o echarle más cosillas eso ya a gusto del consumidor voy a quitarme un poco de botellas del medio he cogido este pack de seis botellas de agua cojo la Fombeyan, no sé por qué pero me gusta la marca, que os voy a decir y bueno, son para el Bojix y no las suelo reutilizar ya lo sabéis, según las gasto a lo mejor la utilizo una vez pero no me gusta porque al ser plástico yo creo que suelta sustancia en fin, paranoias mías y bueno, como sabéis lo voy a ir guardando todo según ahora os lo voy enseñando para que no se me amogollone y no me estrese yo todo tiene aquí su orden porque la cocina es muy chiquitita y todo tiene que llevar a su sitio os acordáis que en la anterior compra quería comprar hojaldre normal del que lleva mantequilla me equivoqué hola, me encanta o sea, queda súper tiendo yo lo hago siempre con crema de avellana con hozilla, en fin de ese estilo soy muy golosina que le voy a hacer de vez en cuando no hace daño y me encanta esta masa así que de momento la voy a seguir comprando porque sale súper jugosito no la he probado con salado o sea, aquí siempre veo que es todo bueno el tomate salado así que me hago lo probaré también con salado y ya os contaré pero con dulce riquísima, súper blandita jugosa una maravilla bueno, como sabéis es habitual siempre compro el pack de yogures de varios sabores que sabéis que vienen un montón de sabores que a mi bollis le encanta y que sale muy económico porque son dos euritos un montón de yogures así que esto me dura a mi dos semanas mmm el kit del ahorro a ver, más cositas de la nevera para ya que el ahorro lo meto todo me he cogido mis batidos Puleva porque en verdad es cuando tengo cosas que hacer por la mañana y con prisas me gusta tomármelo fresquito me encanta me encanta me encanta además pensaba que tenía una botella de batido pero no pero bueno si voy como quiero ir a comprar salsa agridulce al campo si y eso pues me cojo allí la botellita y ya está la marca Puleva y esto lo hay en todos los lados voy a guardar esto en la nevera porque eh que también soy un poco tiquimiquis vale y me gusta guardarlo siempre no sé si estoy muy cerca no, no estoy muy cerca estoy bien me gusta guardarlo todo sin plástico rompiendo bien todos los plásticos por si en una de estas cae al océano esperemos que no no se enganche ningún pececico ni nada cuando me preguntéis que como ordeno mi nevera pues como buenamente puedo porque hay muchas veces que lo junto con un montón de tapas y eso es un tetris y eso que tengo una nevera grande con que la cocina sea chiquilina dije ya que tengo una cocina pequeña quiero una nevera una señora nevera que me la merezco y aquí es mi mezcla de amoníaco con agua para me gusta ir limpiando a ver a ver me gusta ir limpiando la nevera según la voy colocando porque de toda la semana y tal pues seguimos he cogido unas tuc que esto viene genial pues para las cenas para merendar para almuerzo con un poquito de pavo un poquito de lomo en fin con lo que tú quieras solas me encantan y hacía millones de años que ay me pica la niña voy a que no me las compraba y he dicho esta es la mía bueno como habéis dicho que os enseño todas las guarredidas que compro de vez en cuando o habitualmente quien sabe pues mira hay ya las críticas una va a enseñar la compra tal y como es hemos cogido crema de de cacao y avellana no la he probado nunca esta porque la que suelo comprar es esta de la del campo vale pero esta es la última así que digo tengo que comprar porque hago los hojaldres hago un bizcochito lo relleno un poquito en fin para cosas varias pues a mi me gusta tener la crema de avellana o sea vale más cositas míticas dos tres aunque vaya a comprar escarola escarola porque no había o sea a mi quedaba en plan de en serio y era yo que hago sin escarola que luego encima ahora viene días de fiesta pero la semana santa las cosas cierran hoy escarola y yo que voy a hacer porque hoy me he comido lechuga y no es que me duela el estomago pero estoy todo el rato así yo como rara así que a ver si mañana me da tiempo y voy a la frutería que tengo aquí al lado y tiene una escarola por favor porque no había nada de escarola los mini tostaditos estos que le cojo a cristian que le encantan que para cuando al caso que a mi chiquitín le encantan y cuando voy a buscar lo de la guardería pues le llevo unos poquitos en un en un cuenquecito en un tapercito y ya está más cositas bueno voy a ir a sección guarreo ya estoy aquí cuando sobre todo en fin de semana festivos que vemos alguna peli pues oye nos gustan nuestras palomitas nuestro bol de palomitas y oye que estas así con sal están muy ricas y de vez en cuando no hace luego también cojo estos nachos para cuando hago las fajitas esto va acompañando y la verdad que me salen muy ricas esto como acompañante está muy rico no comemos ningún tipo de salsa con ella porque no nos gustan ninguna ni la de queso ni la verde ni la roja así que no las tomamos tal cual así saladitas muy ricas y bueno y las fajitas pues muy bellas porque las puedes rellenar de mil cosas o sea mira os voy a hacer un quizcat así yo me lo puedo rellenar con un poquito de pollo a la plancha un poquito de lechuguita con lechuguita sola y alineada luego truquis que queréis una pizza no tenéis no os apetece llamar y tal no hay problema creáis vuestra propia pizza como muy fácil lo podéis hacer en el grill o en el horno metéis una de las de las de las tortitas de trigo vale y la ponéis en el grill o en el horno para que se empiecen a dorar cuando las veáis doraditas le dais la vuelta rellenáis lo que queráis le ponéis otra encima y volvéis a meter hasta que se dore entera está riquísima y parece rollo pizza la podéis hacer con tapa o sin tapa como queráis y la verdad que está muy rica os lo aconsejo nosotros ya compramos la grande porque las pequeñas ya no nos entran todos los ingredientes que le ponemos así que tenéis grandes las tenéis más pequeñas las tenéis también verdes que supongo que sean de aguacate integrales también las hay hay un montón de fajitas de estas y están de requeto chupeto vale plan desayuno esto hoy va a ser un poco desordenada la compra he comprado valletas maría normales tostadas vale no llevan no llevan ningún tipo de doradito ni nada son las normales de toda la vida las ha fundado y luego un caprichito chicas he cogido unos gofres que vais a matar yo diciendo que me quiero cuidar que tal que no sé qué porque para boda porque vaya a ti en fin pues sí me he cogido unos gofres en su punto ¿para qué? para echarme yo la nutelita poner la crema de la olla por encima esto al micro está riquísimo riquísimo así que una vez al año pues no hace daño yo no quiero comprar gofres pero es que hoy no me he podido y encima iba con el boy yo sola y he dicho ay me están llamando me llaman y ya vaya que se me han llamado que se han venido conmigo ay el azúcar a tope bueno he cogido unas unas empanadillas de estas no sé si se meten en la nevera yo creo que se meten en la nevera son para rellenar pues la verdad que me apetecía hacer la rollo de jamón yori queso con una gotita de ketchup y hacerlas al horno luego he cogido mantequilla no sé por qué he cogido la de tulipán la verdad yo que sé a mí me ha venido así la he cogido y ya está normalmente utilizamos la de la margarina puede ser no sé la primera vez que pruebo esta ya me contaréis si alguna la probáis que tal está porque no sé cómo le va a sentar a mi estómago así que esperemos que sea flojita y que no sea muy fuerte porque si no me parece a mí que me va a sentar fatal unas cositas he comprado estos curasanes porque ahora cuando me levanto por la mañana mira que me apetece un curasen a la plancha entonces digo bueno me compro estos chiquititos más que nada porque grandes no he visto y así me los hago la plancha con un poquito de mermelada y ya está porque como ya tiene grasita añadirle más grasita serían muchas grasitas lo compensa y ya con todas las que he visto que me quiero hacer con la crema de cacao ya vamos bueno también he cogido esta bolsa al peso de unos dulcecitos vale porque no sabemos si nos vamos a ir unos días al pueblo que entonces para por si acaso no lo llevamos y ya está y no hay problema luego he cogido esta pasta que me encanta y no sé por qué no me la compro si me gusta que va rellena de espinacas y es que me encanta me la suelo hacer o sola sin nada o sea la cuezo y punto o me hago un poquito yo de de carbonara que ya ves tú la nata lo remuevo un poquillo esa es mi carbonara no vayáis a pensar que yo soy un nivel pro no he hecho la nata la caliento la hago así como que se haga un poco he hecho esto esa es mi carbonara bueno sí perdonad y un poquito de queso no voy a ser tan cutre un poquito de queso también le he hecho bueno voy a colocar un poquito todo esto que tengo ya que os he enseñado así que no sé si le daré al rebobinit o que porque os voy a aburrir un poco aquí organizando por favor recordadme que no compré más pasta porque tengo el cajón de la pasta pitadísimo hay a ver si me podéis recomendar algunos cereales que sean rollo más naturales para el bollis porque todos los que estoy encontrando llevan muchísimos azucar añadidos entonces no sé si hay algunos un poquito más natural en Mercado Nano porque me los he estado viendo todos y he dicho madre mía como le voy a dar esto a mi bollo que se va a poner loco entonces quería algunos un poquito más naturales un poquito más que sé más bio más como lo puedo decir que no llevan tanto azúcar básicamente que sean más más cereal simplemente porque le encantan y me dice siempre y titas y tititas y las galletitas son reales chiquititos por eso me lo llaman galletitas pero es que no he encontrado nada más así que no lleve tanto azúcar la verdad así que si sabéis de alguna marca de Lidl de donde sea me avisáis que yo voy y los compro seguimos ahora os voy a enseñar un poquito de chicha he comprado bacon en tiras ¿por qué? porque no lo había alargado estaba agotado me ha dicho a chica que no había así que por si acaso digo mira tener un poquito de bacon aunque sean tiras aunque creo que tengo algún paquete congelado no estoy segura pero por si acaso he cogido un paquetito de pavo pavo en daditos que sabéis que para esas salas me encanta mozzarella que es el queso que nos gusta por si acaso nos vamos he cogido esta panceta que luego cuando no vamos a lo que sea no pasa nada me traigo mi plancha y hago una plancha aquí en el patio no hay problema no se asusten y luego he cogido filetes de pechuga de pollo pero las finas finísimas el corte fino corte fino ¿por qué cojo el de corte fino? porque nos gusta a todos en verdad rebozarlo yo sé que no es muy sano y se queda como muy crujientito no sé nos gusta demasiado y las cogemos así y bueno pues porque nos gusta oye que le vamos a hacer luego le he cogido mis tortitas de arroz de chocolate con leche Dios mío fijaos todo lo que me gusta a mí en dulce madre mía eh cuatro quesos y eh a ver por cierto os cuento he probado las de Lidl que me las recomiendas cristal mira creo que me queda una efectivamente me queda una estas son las de Lidl son muy parecidas muy parecidas muy parecidas pero en realidad cuando las pruebas no saben igual y a mí sintiéndolo mucho muy a mi pesar estas valen 49 céntimos y dos a un euro así que me gustan más las de Mercadona así que esta vez me he cogido dos packs uy que se me va ay madre me he cogido dos packs sin problema alguno así que nada eh era para comentaros que me gustaban más las de Mercadona y eso a ver mi truco del congelador es colocarlo según fechas o sea lo que llevo más tiempo fuera y lo otro más adentro esa es mi teoría única y exclusiva por cierto quería comprar San Jacobos y se me ha olvidado me acabo de acordar que el otro día San Jacobos la pete tiene un montón y se me olvidó por cierto patatuskis pesan un montón vale he cogido uno pasamos a modo limpieza he cogido uno de suavizante que sabéis que me gusta el spa que da la ropa un olor muy fresco luego he cogido el jabón de masaya que estaba en las últimas ahora voy a trometir y bueno productito nuevo que se agencia a nuestra casa a nuestro hogar y es este eliminador de olores vale para tejidos ya sea sofá cortinas ropa la cama de Elvis por ejemplo aunque me gusta lavarla pero es verdad que ha tenido otras camas y por tanto lavarlas se me han acabado rompiendo entonces mira voy a probar esto a ver que tal va si me hace es más esperad un momento a ver ahora huele a fresco a limpio no lleva ningún aroma así machacante huele muy bien o sea si tenéis perros y por tener algo así para las cortinas o faz y eso huele muy fresquito y está bueno ya veré que tal queda con telas y demás que uso para los suelos tanto para suelos como para la tona de Cristian para casi que todo utilizo este tengo también el Fluff Fluff creo que os lo he enseñado y me encanta como huele me encanta como deja el suelo mi suelo es un suelo que blanco brillante y no puedo utilizar muchos productos porque se queda como mate como sucio aunque he hecho una gotita hay veces que no queda bien y este me va genial se queda un aroma perfecto no lleva lejía y es un desinfectante que más se le puede pedir a la vida teniendo un perro y un bebé nada más vale mundo bebé mundo toallitas mundo mundo niños he visto estas mini toallas que son toallitas son para cara y manos el pH es neutro para la piel para pieles normales básicamente porque viene varios idiomas así que para llevarlas en el bolso sobre todo vamos a ver como huele huele como a chuche huele muy bien vienen 20 toallitas y bueno digo para llevarlas en el bolso porque ahora como Cristian ya come de todo y se mancha que si pegajoso que si tal que si para jugar pues digo mira estas en vez de llevar eso llevo estas en mi bolso siempre y ya está y así no llevo un porque me tengo que poner siempre una mochila para llevar el paqueto un tío este bueno sabéis que estas son mis favoritas son las cremosas y ahí vos compra uno dos tres cuatro y el quinto en el caso hasta allá porque se habíamos quedado sin toallitas me encantan huele súper bien son súper cremosas no lleva tanto producto líquido como otras que he probado de Mercadona que es que se cae el líquido a chorretón y te empapa que no hay cosa que me siente peor que cojar la toallita a últimas y ya como que están tan empapadas tan húmedas que chorrea no me gusta nada estas son súper cremositas no sé no le necesita la piel no me la necesita a mí en fin me encantan papel lisiánico algo que necesita todo el mundo en sus hogares hemos cogido este porque va perfumado y deja el olor en el baño que me encanta pañales bueno creo que os lo conté la última vez que han cambiado la animación del pañal que ahora trabajan con Disney o eso creo porque viene Mickey Mouse y Pluto y no sé me encantan a él también y bueno nos encantan a todos y bueno 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 lo que he cogido chicas he cogido un posavajillas sabéis que yo tengo aquí un cubo rosa pero es un cubo entonces digo si esto lo voy a abrir total lo voy a poner ahora ay espera que me quise leer yo las instrucciones vale dice que lo puedo usar varias veces que lo puedo abrir pero que no os hemos recomendado usar productos de limpieza que es bastante grande y que absorbe súper bien bueno pues es así de grande más o menos es como mi brazo y la verdad que me combina muy bien con mi este así que lo voy a probar un tiempo pone que cuando retires los platos y tal que lo enjuagas un poquito y yo supongo que habrá que tenderlo para que seque y bueno voy a probarlo un tiempo a ver que tal pero vamos me parece muy cuqui muy bueno y así quito el barreño que oye el glamour de una es el glamour y bueno por último me he cogido este endurecedor para las uñas huele bien fuerte ya os contaré si funciona o no tengo las uñas súper blanditas y para la boda obviamente las quiero tener largas bonitas y que sean mías si no es el caso y llega el día y no tengo uñas todavía que espero que si con esto que esto me salve la vida pues me las tendré que poner acrílicas como las he llevado muchas veces porque no sé no sé qué le pasan a mis uñas son súper blandas y no consigo dejármelas largas así que voy a probar con el endurecedor de mercadona y ya os he dicho chicas se me acaba la batería de la cámara me está pitando un mogollón así que si os ha gustado darle like no olvidéis suscribiros al canal un millón de besos y que tengáis un buen día chao chau 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 chau